1, 2, 3 Que mucho mejor es que yo en este mundo Si preguntan por ti, no les voy a mentir Les diré que fuiste lo mejor para mi Que tu amor fue perfecto, yo he equivocado Que eres lo más bello que me ha pasado Si preguntan por ti, no les voy a mentir Les diré que fuiste lo mejor para mi Si levanto esta copa, este todo Se me brancó como tu mejor no me tocó Si preguntan por mi, hazme mil pedazos Que no quede su lucha, que no quede rastro Un amor que no lloramos y abregamos con locura Y hoy destrozas con reposo pura Dale, sin piedad, que no les quede duda Destrózame, no tengas miedo, ser cura Dile mentira, que suelen que es verdad de cruda Convencerles que amar es de ti Con la completa cultura y fin que disimula A paredita, que siempre te va contenta Libre de este rojo que te atormenta Que silencio será mi último regalo Por copiarme de villano que yo Pero si preguntan por ti, no les voy a mentir Les diré que fuiste lo mejor para mi Que tu amor fue perfecto, yo he equivocado Que eres lo más bello que me ha pasado Si preguntan por ti, no les voy a mentir Les diré que fuiste lo mejor para mi Si levanto esta copa, levanta ¡Levanta! ¡Levanta! Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Díselo Diles que fui un pésimo amante Que nunca tuve un instante Para llenarte de amor Pero, pero, pero Si preguntan por ti, no les voy a mentir Les diré que fuiste lo mejor para mi Que tu amor fue perfecto, yo he equivocado Que eres lo más bello que me ha pasado Si preguntan por ti, no les voy a mentir Les diré que fuiste lo mejor para mi Si levanto esta copa Que se vaya Celebrando Celebrando ¡Que se vaya! Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Oh, 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 oh